Con la M María y con la J José Con la M María y con la J José Este niño quiere Con la J José Que lo arrulle yo Con la J José Lo arrulle su mamá Con la J José La que lo parió Con la J José Con la M María y con la J José Bueno, un día muy especial hoy Ante todo para los niños del Jarillón Venecia Las Vegas Que han tenido que sufrir Los desalojos forzados Ordenados por la Alcaldía de Cali Pero todavía No puedo perder la fe en la humanidad Totalmente agradecida Agradecida con Dios primero Por haber hecho posible esto Para todos los niños Tenemos más de 130 niños en este momento Disfrutando de rifas, regalos, sorpresas Ahora al rato nos preguntábamos Nos decíamos Que es la primera vez Que se ve este evento En 30 años Porque pues todos los vecinos Estamos dedicados al trabajo Sabemos de los vecinos en sí Pero nunca nos habíamos reunido Como estamos reunidos ahora Una cosa fenomenal Increíble Estamos muy contentos de ello De corazón te digo Que esto ha significado mucho para nosotros A pesar de que Dos, tres semanas atrás Ha sido de tristeza De lágrimas Estos pequeños días Han sido de mucha alegría Se nos ha olvidado un poco De pronto quizás Lo que ha pasado En las malas condiciones Que nos ha dejado el gobierno Pero en este momentico En este espacio Hemos olvidado ese momento De ver risas De los niños De los abuelos De las personas Que han estado aburridas Y que nos dejaron en la calle Es un momento muy lindo En este momento Es gran felicidad A pesar del sufrimiento Que hemos tenido Esto ha sido un regocijo Realmente Porque nos ha dado Mucha motivación Al verle la felicidad A los niños A los vecinos En cierto modo Ha sido Un evento muy agradable A pesar de tanto dolor Que hemos tenido Esto ha sido Como una recompensa De ese sufrimiento Al pasar el puente Con la Jota José Me encontré un tesoro Con la Jota José La Virgen de Plata Con la Jota José Y el lino de oro Con la Jota José Con la N María Con la Jota José Agradecer a José Andrés Y las hermanas Y a la Asociación Nómades Por haber hecho también posible Este día tan especial Para nuestros niños Queremos darle un agradecimiento Al grupo de egresados De la Universidad del Valle De Contabilidad También A Patrick A Patrick También al UTL El senador Alexander López Mucho agradecimiento Estamos hoy haciendo Esta novena Hoy ya la entrega De regalos De los niños Decidimos hacerla hoy 23 de diciembre Por compromiso De la familia Que estén Con su familia El día 24 Están para familias Desalojadas del Jarillón Venecia Las Vegas Que han desalojado Muchas familias Y los niños Y también los padres Pues los tenemos aquí En una rica celebración Porque nos enviaron Muchas cosas Y gracias a todos ustedes Por hacernos eso Y Dios los bendiga Con la M María Y con la J José Con la M María Y con la J José ¡Gracias! 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 ¡Gracias!